... ¡Pate el abrazo para Nicolás Laster asistente de San Miguel! ¿Nos vamos a poner los ad rutinares?... ...la tecnología ha llegado, ¿sale? Esos son los ad rutinares que usó Rpress Miguel Estos son los que se ponen Luis Miguel con la diferencia de que se los pone y después la pone Nooo... No te expliques No, y hablé de Jack O'Lay por dos No te expliques, tenés que mirar con ese look que te da el pantalón después de bajarlo conmigo Bueno, vamos a... son cuatro, algo más alegre Son cuatro, dos series, dos películas Algunas más nuevas, algunas más viejas, pero seguro que ustedes las van a identificar Vamos a probar esa guitarra Abrir que prenda Ahí está, ahí estamos muy bien Bueno, estamos todos listos, los monas, ¿está listo? Adelante Cuando guste, tiene presentación y todo ¡Adelante! Hay los pin presenta Hay los pin presenta